Hoy desde Punto Digital queremos promover Yo Puedo Programar, que es una actividad que comienza el próximo lunes 27 de mayo. Es una actividad que va a dar herramientas de programación justamente para promover el desarrollo abstracto de los jóvenes y que luego puedan aplicar a distintos campos como la robótica, la impresión 3D, entre otras aplicaciones. Como siempre digo, Punto Digital es un punto de encuentro que busca generar el interés del público en general y acercar a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Buscamos dar oportunidades para todos y satisfacer las necesidades de todos, así que constantemente estamos promocionando nuevos cursos. En este caso, Yo Puedo Programar. Es gratuito para todo el público. Siempre decimos que se acerquen porque seguramente hay algún curso que interese. Hay de todo tipo, para todas las edades y los niveles. Así que siempre pueden acercarse por la mañana, de lunes a viernes, a consultar toda la propuesta horaria que tenemos. Estamos súper contentos con la aceptación en general que ha tenido Punto Digital. Por ejemplo, desde enero hasta hoy, hemos duplicado el nivel de actividades y a su vez triplicado la gente. Eran 500 personas en enero que corrían por estas aulas y hoy en día son más de 1.500, con lo cual eso indica que venimos por buen camino. Sí, se pueden inscribir a través de este curso que decía Mariana, tan interesante que está destinado a jóvenes y adolescentes y adultos de entre 11 y 35 años. El objetivo es justamente que puedan iniciarse en el mundo de la programación, que es el mundo de las nuevas tecnologías. Así que se pueden inscribir a través de nuestra página de Facebook, Punto Digital Chacabuco. También está el link de inscripción en la página del municipio, en la fanpage del municipio. O pueden venir acá, como decía Mariana, de lunes a viernes, de 9 a 12. Pueden venir a inscribirse presencialmente. También lo pueden hacer a través de un teléfono que tenemos, 2364 30 82 84. A través de todos estos canales tan variados, pueden ponerse en contacto con nosotros, pues justamente el objetivo es que todos los ciudadanos puedan acceder a todos estos cursos tan interesantes, como decía recién Mariana, tan variados. En este caso yo puedo programar, es importante decirle a la gente que es un curso que realiza Punto Digital con Microsoft. Microsoft es una empresa a nivel mundial muy reconocida, quien desarrolló Windows, que generalmente lo utilizamos, por lo que es un curso bastante interesante. En Latinoamérica ya han participado de este curso casi 3 millones de jóvenes. Así que Chacabuco se sume a esta iniciativa. Que forma parte de una iniciativa que se llama la Hora del Código, en realidad, donde jóvenes de todo el mundo se reúnen para poder desarrollar aplicaciones. Así que bueno, en este curso, aquellos inscriptos van a poder aprender sobre programación y también van a poder desarrollar una aplicación para el teléfono y una aplicación web. Por lo que creemos que es algo muy interesante y una propuesta única acá en la ciudad. Tenemos inscriptos, ya tenemos varios inscriptos, hemos superado ya los cupos iniciales, casi 50 inscriptos. Sigue abierta igual la inscripción, o sea que aquel interesado que pueda también anotarse. Pero realmente hemos visto a personas de entre 11 años, adolescentes recién entrando, hasta personas de 20, 21, 28 años. Es decir, está dirigido. Obviamente después haremos una preselección por grupos, los dividiremos, no hay dudas de eso, para poder dividirlos de una mejor manera y trabajar mejor. Pero todo el mundo tiene que venir, tiene que sacarse el miedo. Acá la idea es que todos podamos aprender. Y obviamente de este curso yo puedo programar, pensamos a futuro con otras áreas de gobierno, armar otros cursos un poco más profundos, para que justamente todos aquellos interesados en la programación puedan despertar su interés y lo puedan también desarrollar. Porque bueno, hay muchos jóvenes, una madre me decía hace unos días, mi hijo le interesa, pero no sabe dónde estudiar, porque no hay ninguna institución acá que esté informalmente como punto digital fuera de lo que es escolar dicte. Así que bueno, nos alegra también poder dictar estos talleres en horario extraescolar y donde realmente se ve en la ciudad de Chacabuco un interés notable de la gente por aprender a programar. Así que celebramos esto, que Chacabuco se sume también a la economía del conocimiento y al internet de las cosas. Hoy acá están estos jóvenes tan maravillosos, son de la escuela técnica, ellos van a realizar acá sus pasantías, unas pasantías profesionalizantes que se llaman, gracias a una articulación entre el área que dirige Mariana, de gobierno y punto digital, se logró que ellos vengan acá a realizar sus pasantías. Así que estos mismos jóvenes que ven acá, que ya están haciendo el curso, van a ayudarme a mí, van a ser capacitadores también, los vamos a tener también la semana que viene, a partir del lunes que viene, van a estar acá dando el curso. Así que bueno, también nos alegra esto, que jóvenes que saben algo de programación puedan también ayudar a otros jóvenes a meterse en este mundo tan interesante y fascinante. Gracias. 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 Gracias.